Bueno, buenas tardes. Hola. En el encuentro me invitaron a participar de esta muestra desde el inicio casi y pensaba cómo podía hacer mi intervención y pensar un título y bueno, creo que realmente estas artistas o demás artistas son escritoras y lectoras, son reescriptoras y reelectoras. Porque el proceso recursivo de volver sobre lo que hicieron y sobre lo que conceptualizaron fue permanente. Como les decía, me pidieron que hable como lingüista, era una muestra de arte y eso me vuelve un siglo de encuentro. De alguna manera, soy un símbolo de los múltiples encuentros que se hizo en esta obra. Encuentros de interioridades ricas y ávidas de aprendizaje y de conexión. Conexión que es antídoto de extinción. Encuentros además que tuvieron la particularidad de estar mediados por textos. Textos orales, escritos y en varios géneros. Porque estas artistas y las 60 personas que compusieron la muestra vivenciaron textos convencionales, epistolares, por supuesto por mail, poéticos, ensayísticos, contractuales, curatoriales, textos multimodales. Y, por cierto, el texto del Proyectual de Escultura, un texto que muchas de las artistas enseñan a sus alumnos como un género profesional y académico en sus clases. Y que esta vez ellas escribieron. Esta vez les tocó, como tantas veces les habrá tocado, pero lo hicieron enmarmar la conceptualización de la propia obra. La presencia de la escritura en esta muestra tiene una función epistémica. Es decir, ellas usaron la escritura como herramienta para pensar. La escritura sirvió para descubrir nuevas relaciones, para aclarar lo que se quería comunicar a través de la muestra. Creo que después de vivir ese proceso seguramente supieron más de lo que sabían antes de vivirlo. El texto además aparece en esta obra como cuerpo de obra. Es decir, el texto es parte de la obra. Y el texto también es un elemento visual, una textura. Y lo podemos ver en el cartel obra, donde los nombres de las personas que integraron y formaron parte de la muestra aparecen configurando esa textura, esa trámite. El texto además aparece como anclato y como pista. Y esto se puede evidenciar en el nombre de las salas y de las distintas zonas que podemos recorrer. Y que los desafío a que presten especial atención en el nombre que tienen esas salas. Porque indudablemente todo el manejo de la lengua ha sido un manejo cómplice, lúdico, consciente y buscando siempre crear sentidos. Entonces, no es malo, esta sala se llama Dolor Hido y tiene un guión que separa, el Dolor Hido. Porque justamente la idea es crear nuevas, desafiar nuevas formas de lectura a partir de la intervención que las chicas hicieron en los nombres y en los códigos con los que nombraban cada una de esas salas. Muchos textos que ustedes no leerán, tal vez están sosteniendo la trama invisible que pensó la maestra, que la describió, que la cuestionó, que la valoró, que la criticó, que la elogió, que la sostuvo, que la explicó, que la argumentó. Y porque le dio nombre, permitió que existiera. Yo solo voy a ponderar, digamos, la presencia de ingenieros conscientes y cómplices, lúdicos y cultos en torno al lenguaje, a sus modos de organización y a sus posibilidades. La lectura y la escritura tienen una presencia particular en esta muestra. No son, no es una presencia periférica. Y de alguna manera, esta muestra ha desencadenado una auspiciosa cadena de lecturas, de lecturas, de escrituras, de escrituras, que quedaron sintetizadas en las que se comparten las alas de este museo. La escritura no es, como les digo, solo una clase, una presencia periférica, sino que son mojones, mojones efervescentes que quisieran decir todo cuando solo pueden decir y contenerse en la palabra poética. Una palabra en la que el eje paradigmático solo puede expresarse en las combinaciones que nos permite el sintagma horizontal y que, sin embargo, en ese encuentro que forma este signo que suma, que es el signo de más medio, permite que vibre en cada una de esas palabras el eco de lo simbólico, de lo significativo y que, paradójicamente, de alguna manera, resuene todo lo que hay que callar, porque no se puede decir todo. Paradójicamente hay que callar mucho para decir algo. La muestra tiene como objetivo leer los espacios del Museo de Menino Caraca bajo el concepto de proteger. El concepto de proteger y tejer. Y menciona el pronombre nosotros, las separaciones de nos y otros, y tengo una cita de unos versos de Piedra del Sol de Octavio Paz, a donde yo soy tú somos nosotros, reino de pronombres enlazados. Creo que este juego del yo y el otro y el encuentro del otro en mí y viceversa es una línea de sentido en la propuesta de más medio. Y para seguir tejiendo tramas, porque esta, como les digo, si vea lo que tiene esta muestra es textura, para seguir tejiendo tramas nos invita a más medio a algunos guinos muy textuales, a los que además somos invitados a entrar de manera muy cortés, muy amable, entramados, nos dice en una de las aulas. Y estos guinos tienen que ver con la paz de Octavio, jugando con Octavio Paz, tienen que ver con las normas de Calvino, que sostuvieron en sus ideales el arte de comenzar y el arte de terminar, al que ha entregado a partir de este momento. Y también de alguna manera los viajes de Cali, de Jonathan Sweet, porque las, a partir de milipudienses sentinelas que custodiaban de alguna manera el museo, metafóricamente custodian al gigante viajero, a este barco quieto que siempre es un museo, a este barco quieto porque de alguna manera cada muestra nos invita a viajar. La luz de Paz es pan de sol, que nutre, brillaria, contiene la trama propuesta y tejida laboriosa, que sonere pacientemente por las artistas en ese afán de escuchar una voz en el voz, en ese afán de conquistar el mandato de Paz, de Octavio Paz y en su suya. Recuperar la vida concreta significa reunir la pareja vida-morte, reconquistar lo uno en lo otro, el tú en el yo, y así descubrir la figura del mundo en la dispersión de sus fragmentos. El arte nos convoca a través de más medios para transitar espacios que son un cronotopo, esto es, espacios que son tiempos, entre y protegidos, entramados en palabras, palabras cuidadosamente exploradas en su materialidad y en su concepto, neologismos que surgen de intervenir las palabras para saborearlas en su semiosis. Palabras que nos desafían nuevas formas de leer, palabras que así intervenidas se resignifican. No es lo mismo hablar de un código que hablar de un codigo, vivo con ustedes. No es lo mismo hablar de un entramado que de un entra amado. No es lo mismo hablar solo de voz que hablar de la voz que reconozco en el voz. Reunir, esto está nominado como un espacio de reunión. No es lo mismo decir reunión que decir reunión. Dar énfasis a ese prefijo que nos religa de alguna manera. Recreación, volver a crear, reanimación, han puesto en uno de los lugares como una idea de que se vitalizaría esta muestra permanentemente porque se modifica permanentemente también por la intervención. Porque esta muestra está planteada como un obrar, como un obrar en el que todos estamos desafiados a participar. Y recuerdo, es algo que nos llevamos con un momentito que se nos regala cuando terminamos el recorrido y que de alguna manera juega, creo, con la corrupción. A su vez, creo que es una maravillosa síntesis la que hicieron con palabras que pertenecen al canon del diccionario porque rezagos son residuos, que son los residuos de tela, y regazo, esa falta donde encontramos cobijo en ese lugar que tanto anhelamos muchas veces desde pequeños para encontrar un refugio, un lugar que no nos agreda, un lugar en el que no hay que defenderse, sino en el que hay que sumergirse. Y qué maravilloso encuentro de estas dos palabras que contienen las mismas letras y que sin embargo desafían una síntesis de significados. Toda esa creatividad les entregó Más Medio. Todos estos textos los inscribieron ustedes y estas combinaciones las lograron ustedes. Como les decía, hay una serie de redefiniciones que lograron a partir de este decir punto, de este código, y Más Medio estableció un código, de alguna manera. Solo voy a leer dos. Ellas se presentan como una empresa, como una corporación, como una suma de cuerpos originadas de la ficción y lo utópico, la utopía que me obliga siempre a seguir caminando, con el capital fundacional en plena conciencia de sus limitaciones individuales, singulares, y en conexión con el otro plural en pos de concretar un plan determinado. Me interesa esto de la conciencia de sus limitaciones individuales y singulares. Y hay otra sala que ya toma este tema de habitar las limitaciones, que es la sala de multiplicar, donde está la pantera, que nos dice hay que habitar las limitaciones. Es muy interesante esa línea de sentido que, de alguna manera, ya aparece en lo que Más Medio la conceptualizaba. Por otro lado, Más Medio se define como una entidad que es Medio, produce mediaciones basadas en la política de la estima, la apertura, la potenciación y la interacción de todas las áreas humanas posibles. En síntesis, los artistas y el arte son medios donde se expresan todas las fuerzas que hacen fuertemente humana a la humanidad. Bueno, celebro la presencia de la escritura en artes. Considero que la escritura fue un material más en las manos de Más Medio, que sufrió explorar sus funciones sistémicas, poéticas y comunicativas. Prefirieron instalarse en una posición transformativa, que incluyera lo normativo, pero que no se bloqueara con esa normativa. Lograron hacer cosas con, de y por palabra. Buscaron crear sentido desde lo que decían y desde los formatos en los que configuraron el decir. Porque esa escalera en la que está en la contragüeya de los escalones estampadas de la poesía de Octavio Paso, indudablemente tiene un sentido. El nombre de Salón lo destaca cuando se pregunta ¿Ascendemos a través de las palabras? Funcionaron, amalgamaron los textos como cuerpo de obra y con eso se abrieron plenamente en una genuina entrega de signos multimodales. Y por otra parte, me interesa compartir con ustedes algo que engloba los itinerarios de lectura y escritura que recoyeron las artistas y que tienen que ver con los modos de producir conocimientos y estéticas. Y que, de alguna manera, otra procuradora, María Celia Rublas y en diálogo con las artistas definió a partir de metáforas. Más allá de quién encarna coyunturalmente estas metáforas creo que cada una de las artistas flamó modos de crear, modos de producir que tuvieron que ver con ese intentar comunicarse intentar incluirse desde su idioma con sus ruidos, con sus destrezas con sus limitaciones y sus miedos. Sin embargo, había algo que las atraía que las reunía y era más fuerte que sus particulares pero sin ser y resultar algo más grande que la suma de las partes. Y tenemos aquí un colibrí. Octavio Paz decía no en la llama, no en el aire en el instante, el colibrí. El colibrí, de alguna manera, nos permite a que crear arte y lo dice Marmedio es la recreación de instante en instante. También es transformar para dar luz y sustento. Una abeja es una trabajadora tenaz creando a través de lo conceptual de la reflexión colaborando en la reproducción y en la vida. También el arte nos invita a crear atención, a estar despiertos y a que nuestros sentidos se abran a través de la sensibilidad, de la maduración, del análisis. Y una gacela es la metáfora que logramos para yo presentar esta idea. Crear armonía, la importancia de la nutria como un animal cálido que permite justamente a través de ese tupido pelaje conservar el calor. Nos permite crear armonía a través del equilibrio, la energía y la estabilidad. Y también el águila como metáfora de lo que significa crear criterios en la selección, en la observación, en la sagacidad. Estas metáforas plasman los modos de producción de las artistas, todos presentes, funcionados y dialécticamente amalgamados en esta muestra. En ese transitar, entre el decir y el hacer, entre el discurso y la llegada de la apertura se fueron tejidos las redes que hoy se observan, aquellas que unen espacio y tiempo, los sonidos y textos, las miradas diferentes, sensaciones reales y virtuales, la mística y la tecnología, sosteniendo y sustentando que en la diversidad se encuentran la riqueza. Para terminar, como sostiene Octavio Paz, todo acto creativo, la inteligencia al fin encarga. Se reconcilian las dos mitades enemigas y la conciencia espejo se vincua o licua. Vuelve a ser fuente, manantial de fábulas, hombre, árbol de imágenes, palabras que son flores, que son frutos, que son actos. La conciencia espejo vuelve a ser fuente manantial. Gracias por dejarla fluir y despertar vidas en este carajo. Gracias por los procesos de lectura y escritura vividos en tiempos de construcción, reparación, huidos, contactos y consentidos. Gracias porque la muestra como obra abierta propuso un contexto alternativo, muy protegido y creativo para pensar la escritura y la lectura. Logramos hacer cosas por, con y de palabra. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.